Yo, que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy Pero cabrones, que os creéis, tío, que tengo un detector aquí para ver si me arranque una casualidad ¿Estáis malditos o qué? Paburo, y ese básico, cabrón Y ese básico, cabrón Y ese básico, cabrón, Paburo, tío Paburo, tío Pero nervioso ¿De qué, hijo? ¿Si esto no va en directo? No sé, me pongo mal, me pongo mal Nervioso, tío Sí, antes de que me dé un desmayo No sé, hijo, que estabas en plan Puf, esta partida para el Julio, tío, estoy todo nervioso, tío ¿O qué? No, es que ya me faltaba una partida para subir a Plata 3 Y no quería perderla ¿Qué pasa? ¿Viste blink? ¿Por qué estamos blinkeando cuando sale el buffo 5 segundos? Ah, bueno, a ver, la he hecho como el culo Pero aún así Bueno, hermano Pero si la wey está en la torre todavía ¿Qué es este blink? Joder, esto no es una casual, ¿no? No, no, no No es casual Ah, no, mira, que era la broma Más la Plata 3 ¿Por qué te comes poke del 3? Tío, qué raro, ¿no? Paburo, tío Y hoy, ¿por qué te subes el 3? Tiene bluestón Puseame rápido Que se guard Paburo, muchísimas cosas mal, ¿eh? Al principio de la partida Esto no puede ser ¿Por qué te esperas a tirar el 1? A que el pavo se ponga y a melee Si no, ¿ves que te van a pegar los minions, tío? 70 de vida menos por la cara, tío No te subas el 1, gracias ¡Cali, hola! ¡Deja la puta al pía! Esto es acojarante, tío ¿Esto qué es? Bueno, Wukong beats Wanyu beats Esto va a ser un suplicio Me lo van a quitar la partida del Jormung, mire Dos, a ver ¿Qué ha...? Paburo, ¿qué es ese 1, tío? Que no tienes el puto Warrier ¿Para qué quieres pokear a un Wanyu? Pokealo a melee No hay con ese 1 cutre Que tampoco lo has dado, por cierto Aquí te tienes que quitar Para que el pavo no te tire el 2 Aquí tienes que ir por aquí Y tiras el 1 aquí Si no el pavo va a tirar el 2 a través de ti Te va a separar la wave y te va a putear Vete al blue ya, vete al blue ya ¿Dónde están los cancers, paburok? ¿Y dónde está el blue paburok? Ya te lo podías haber hecho el blue ¿Qué quieres invadir? No, pensé que tenía Ward XD ¿Tú has visto dónde pusiste el Ward, no? No, se me olvidó Paburok, ¿qué es ese blink? Paburok, estoy bien No, ¿pero esto qué es? Bueno, ese 1 no lo iba a matar Da exactamente igual Pon los CDs Ah, hostia, es verdad que esto es play Perdón Presión psicológica No Explique lo de los cancers ¿Sabes lo que es lo de los cancers, paburok? Sí, pues no los hago Ah, vale, vale Bueno, pero sabes lo que es, ¿no? Sí ¿Lo sabes hacer los paburok? O simplemente no lo haces porque no te da la gana O se te olvidan Se me olvidan Vale, pues empieza a acordarte de ellos Eso es importante Pues aquí lo has hecho Básico Dos ¿Por qué no lo haces? Siempre Es la mecánica ¿Qué es ese 1, paburo? Es la mecánica que más ventaja te va a dar en el juego Estás perdiendo los tres arqueros, paburok Y encima le está dando experiencia a una Kali que es useless Toma ahí Compartiendo los tres Meles Y encima no te asegura el Blue Genial ¿Te has visto lo que ha hecho la Kali? Mira a quien le está dando experiencia a ella ¿Cómo se hacen los cancers? Básico habilidad, básico habilidad, básico habilidad Punto, no hay más misterio Un vídeo explicando los cancers Pero es que, ¿qué quieres que explique? ¿Qué quieres que entre en Might a explicarlo? Hermano Antes de tirar este 1 de mierda Básico a un minion Básico Dos aquí Y ahora Si quería pegarle a la Bastet Básico tres Ahí tenía que haber tirado el tres Si quería pegarle a la Bastet, por ejemplo Era mala opción, ¿eh? Pero O sea, es que no es Que no sé Que no estáis estudiando un doble grado ¿Sabes? Que esto es Darle un clic Simplemente es Práctica, hacerlo rápido y ya Es súper importante Para maximizar daños Y Y más con Wukong Cuando tienes la pasiva esa por la cara ¿Ves? Más o menos Si yo, ¿ves? Mira Básico Habilidad Básico habilidad Básico habilidad Y ya está Bueno, me ha fallado la mitad Pero igual Porque O sea En cuanto En cuanto haces esto En cuanto haces esto No, ya Ya paras De la vergüenza que te da, tío Y del mal posicionamiento En el que te deja esto Te vas O sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué tan ¿Por qué tan agresivo? Y porque vuelves a ponerte agresivo Ya Mátalo El low El low primero El uno El Consejito del día con Wukong Siempre tirar todas las habilidades Que podáis a melee Es decir, el dos Y el tres El uno Lo dejáis Para cuando el pavo Se vaya a uno de vida ¿Por qué? Porque siempre podéis pegarle el uno Y a melee Se puede fallar más Pero los básicos no, ellos O sea, es simple, tío Es como con el Thor Le podéis pegar básico No le tiráis el tres A no ser que tengáis que hacer La cáncer súper rápido Pero es que ahí No le sale rentable Ahí aprovechan la pasiva Con los básicos ¿Por qué la gente Se come tanto daño En el blue? No era mala opción Creo ahí No sé si le he dicho algo No era mala opción No tenía visión Del Wanyu Y el Abaste evidentemente Se había baqueado Pero El Wanyu Lo voy a haber invadido No tenía visión Y luego se estaba haciendo El Lira ese de mierda Esperamos Madre mía Skrillex tú Vale, Soul Eater Tiene para Cali también ¿Dónde me la pasa a ellos? Ah, vale Abajo a la derecha Izquierda Ah, te mejoras el Blink Para salir de base Con Blink Genial ¿No te parece un poco estupidez Que va a estar el Blink Teniendo el Tote O sea, el Piro Y el Tres De un conto Por lo menos Tírame el Blink Aquí a través de la pared ¿No? Yo, una chito Muchas gracias Bueno, por esos 10, brother ¿Tú cómo ves la build De Jotun Show Leader Con Wukong? No sé No la he visto Y Frank Todo la he visto Y yo, hazte una vaca Sí, el que te da Lightsteel ¿No? No sé Igual eres muy poco tanky ¿No? No sé ¿Eso te da vida o algo? No, son estésicos Del Jotun Solo es la pasiva extra Ah, vale Solo es la pasiva Lo que Hombre, en el momento Que te pillen un A ver, mucho daño A ver, ¿qué podrías hacer? Rune Forged ahora Supongo, ¿no? Eh No, creo que es un Escudo Cambiente Me hago Ah Creo ¿No te haces Rune Forged? Eh, no Está roto, ¿no? Encima con Wukong Tío Con un Stun Y un el ojo Eh, vale Yo me haría Soul Eater Si quieres poner el Jotun Rune Forged Luego te puedes hacer Pfff Dios Es que contra un pose Tío Tiene mucho boost Con el Kraken, ¿no? Aunque te tiren la ulti Eh Quizás me hago Rune Forged Rune Forged Gengis Rune Forged Es que peste Con Wukong No me gusta tampoco Tío Para las esquinas Con el 3 Rune Forged Gengis Jotun Mejorada de esa Pero es que el Jotun Es el mejor El early, ¿no? Y ya Sí Es que mucho Oculta también Mucho daño Pero no sé Soul Eater Y luego el Jotun El de Robo de Vida Claro El Jotun Robo de Vida Red Blade Gengis Ah no Son muchísimo Gula Shifter Bulwar Pesti Bulwar Un Discord Tal vez Que yo extraño Extraño No sé Igualmente Un Kaduku Por ahí No sé Yo extraño Pero eso no funciona Con Muguración Múltiples Con el Deboradalma El Kaduku Funciona con todo ¿No? Yo recuerdo Eso era tipo Una curación Solo una La primera O Que agarre Era la primera Que agarre La pasiva Ahí Que es ese 3 Paburo ¿Por qué? Es que Que ganas De que el One YouTube Ultate Estune en el sitio Y morir De ahí Tío Medio año Espérate Aquí ya Tiene El El Coolant ¿No? Bueno Si el Pavo tira Básico Y el Dos Ahí Si le puedes Meter El Noca Pero es que Aquí Si el Pavo Te tira El Dos Te lo Roba También También fue Mala Mía De que Le tiré Con la Habilidad Que Menos Hace Daño Ya Si tiras El Toro Es Para Meterle El Noca Pero Es que Contra Un 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 Te lo Puedo Quitar Con el Dos No Se Combat La Verdad No me Apetece Pensar Mucho Yo Ya Tío Yo Siempre He sido De Copiar Builds Y Mejorarlas Punto No He Más Yo No He 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 Inventarme Cosas Raras Tío Y Menos Ahora Que Estoy Baneado Que Cojones Que Piensen Los Un Normales Tío A Mi Dejando En paz Tengo Una Gana Que Empiece La SPL Para eso Mismo Tío Para dejar De ver Partidas De Mierda No Para dejar De ver Partidas De Mierda No La voy A seguir Viendo Por De Gracia Es Para Ver Builds Y Hacenme Una Idea Más O Menos Porque Ese Wanju Está Nivel 5 Ni Idea Que Es Esa Ulti Pa Buroc Ayer Atrás Me Puse Nervioso Y Puse El Toro En vez Del Tigre Porque Te ríes Pa Buroc Me Has Tropeado Una Kill No Me Río De Me De 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 Bueno Le sacas Cuatro Niveles Ahora Cinco Al Wanju Porque Estas Son Las Primeras Arpías Que Te veo Robando Tío Porque Le pegas Tío Con El Básico Gordo Al Bueno El Primero Y La Petunia Que Tío ¿Viste Tigre Pa Buroc Y ¿Por qué Lo Cancelas Antes? Quiero que Cosas Más Raras Nacéis A veces Tío Vale Wem Back Está Está nervioso Mejora El blink Super early Vale Minuto 845 Hacedme La cuenta Chavales De Cuantas B Has perdido la experiencia del blue Para pillar dos minions Ah no, mira, te han esperado Genial, le has hecho perder a tu jungla 20 segundos Ojo, primer blink Paburo, que estoy bien O sea, aquí me intentas blinkear Cuando te pegan los minions Y luego tiras este 3 Cuando el posicion te lleva mirando 70 minutos con el 1 ya preparado para tirártelo Y me lo tiras Y luego me tiras el 1 a melee En vez de tirar el 2 con el slow Y espero que no ultéis ahora Para chasear Bueno, ahí parcerá que sí ¡MTT, MTT! ¡Paburo! Muy beta, Paburo Pero muy, 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 muy beta Hazte unas midcamps o algo, ¿no? Para compensar la rotación de mierda que has hecho ¿No? ¿No? ¡Uh, arpillas! El 1 de pose corta el toro El toro es inmune a knock-ups El 1 de pose es knock-up O knock-back Es decir, no ¿Dónde vas, Paburo? ¿Dónde vas, Paburo? ¡Ojo, primer blink! ¡Let's go! Paburo Deja de tirarme unos a melee Paburo Y oye, ese Ares Está pillando a mi novia, tío Paburo ¿Para qué giras la cámara? Mira, ¿dónde estaba yendo la ultima Medusa, brother? O sea, para empezar Te hubiera dado No, es que pensé que me iba a dar a VIP Pero no, no sé Es que es como un Como ya involuntario Escucho la ulti Nice Nice Huge teamfights Por qué nada Seguida por el Sylvanus ¿Me puedes explicar Que está chaseando Sylvanus? ¿Aquí? Por qué nada ¿Por qué nada Paburo Míralo Míralo Que sigue para adelante El cabrón Míralo ¿Por qué nada Teseado? Y ahora quieres ir Y ahora ya no llegas Evidentemente Cositas, ¿no, Paburo? Me vas a pegar Te puedes baquear Te puedes baquear Por favor Dime que te baqueas aquí 128 manas No te da ni Ahora sí te da para un 1 y para un 2 Y luego te vas a morir ¿Qué estás haciendo aquí, Paburo? Aquí te baqueas Full item Guards Segundo relic Me voy a la jungla de la izquierda Tengo blue Bugs Mini bugs Nah Pa' que Paburo ¿Qué estás haciendo? Praticando por la última medusa ¿Cómo? Se me trabó todo el Taco Bell Ahí ¿Qué se te ha trabado el Taco Bell? No sé Me está yendo muy mal ¿Pero eso qué es? Pero eso Yo quiero un Taco Bell Poco se habla de eso A mí no me gusta los tacos ¿Qué coño se te ha parado entonces? No, no, no La conexión Se me trabó ahí un momento ¿La conexión es el Taco Bell? No, es que le digo internet a Taco Bell ¿Ah? 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 Ahí Es pa' irme aprendiendo Por esas jergas ¿Sabes? ¿Por qué no te subes el 2 al máximo? Pa' Burok Que talk, tío ¿Y por qué te estás subiendo la ulti pa' Burok? ¿Me acabo de dar cuenta? ¿Por qué te estás subiendo la ulti pa' Burok? Eh... Curasao Curación Curasao, tío Bravo Después de esa partida me di cuenta de que sí estoy en el 2 de año ¿Qué pasa, Gru? A Buro, ¿me puedes hacer el favor de explicarme qué es esto? Hazme el favor, tío O sea, ¿vosotros veis la play que hacéis a veces? O sea, me... ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? O sea, no es por... No es por... O sea, no os quiero haceros quedar mal Pero es que... ¿Qué hacéis? Me refiero... ¿Qué cual es esta toma de decisiones? Ahí un Blink 3 cuando no tengo visión de nada de la jungla de la derecha Me puede venir un Silvano, me puede venir una Medusa Que evidentemente aquí está, por cierto Me tiro aquí un Blink a una Buster que tiene salto Si no tiro el 3, eh... Tigre perfecto, no lo mato Y aún así no sé si tiene bits o no O puede insta-ultearme y yo morir Porque no voy a tener reflejo para las bits Lo sigo, pero es que... Es que raro, tío Paburo, una pregunta ¿Para qué tienes Soul Litter? ¿Para curarte 36 de vida en una Wave? No paniques tanto Tienes que dejar de tirarme los 12 AML Eso es muy risky Estás contra 5 Y sin nadie de tu equipo al lado Bueno, a ver No sé, sin nadie para ti pegar, digamos, ¿no? Nice Bits al aire Ya no la tienes para el Root en la piscina Me ha hecho una cosa bien Y para poner Bye me la lías Hermano O sea, me estabas poniendo otro activo ¿Qué otro activo me estabas poniendo? I'm the greatest Oh no Pero sí, sí Pero sí Mira, mira Pero si está la V O sea, si está el... Esto es cuando estás poniendo un comando ¿Qué comando hace? ¿Qué comando está escribiendo aquí Para haberme tirado las bichas al aire? Risa Aplaudir, saludar Karma, karma, karma Te ibas a reír, tío Te ibas a reír, tío Y te has tirado las bichas al aire Y te has muerto, tío Hermano, espabilate, pavuro Espabilate, pavuro Espabilate, pavuro Os pasa por tontos, tío Tío, primera persona que veo Que mejora las relics a full, eh Y primera persona que veo Que lo hace mal Más que nada porque el pestilene Es súper importante Y no lo llevas Y te ha gastado 1600 de pasta Es el mejor de las relics ¿No? Creo que son 800, ¿no? ¿Qué es el tope de los relics? No, 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 no 300 más 500 Vox, una pregunta 300 más 500 es 800 ¿Sí o no? Y una pregunta Vox, ¿cuánto es 800 por 2? Si al menos le diese valor Ha blinkeado una vez, ¿no? Dos Bueno, una ha sido un poco extraño Cero visión en la zona del fire Y te pones agresivo a tirarte un 3 ahí, bueno Ulti para salvar los muebles Equipo que se va a hacer Piro o torre de izquierda Tienen Kraken, by the way Mira el pose con todas las ganas de hacer tú un Kraken, cabrón Horrible Horrible Kodi, tío Ojo a ese blink Ah, no Voy a curarlo Nice, el zoom Vale, free, piro Va, quédate, va, quédate a defender derecha Va, quédate ya No, no, no blinkes No blinkes ¿Por qué le blinqueas a un Sylvanus entre 4 personas? Pero qué cojones son esas beats, pavuro Qué querías, tío Qué culo aún querías Qué querías Medio segundo de culo aún del 1 Del 3 Y yo Por favor, por favor Espérate un segundito, pichada Te puedes baquear Te están tirando a tier 2 Podrían haber blinqueado Y haber baqueado instant El ARS tanquea esto perfectamente Tío, pavuro Porque tienes el 2 al nivel 4 todavía ¿Pavuro? No sé Qué extraña combinación de De habilidades, tío Como de mal Habéis tanqueado el Fire Que tú estás full vida El ARS está full vida Tu Kaya he tenido que ultrar Y tu Izanami está muerta O sea No sé Qué culió O sea ¿Por qué estaba tanqueando ellos? O se murió con tantas bolas O no sé Mira tu Kali Que no tiene ulti Para matar a Medusa ¿Te imaginas Tienes las Beats Que te den culan Ahí Cae, 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 cae Pero cae Le encima Me cortó la torre No sé Me quedé dos nodadados Ahí Han nodadado Es una de esa mierda No le peguen más básico Que te va a dar Espera Te lo debo de rutear Si Eso sigue Eso es una pasiva ahora No, no, no La que recuerde Que es la remorqueada Ah Si no se hubiera salvado Mira Kali Cuando te pones agresivo Hermano Deja estos notas Tío Vete a por la Medusa Sin Beats Tío Allá va la Kali Y ahí Y ahí Y por ahí Se fue la Kali A veces me enojo Conmigo mismo Porque no A veces me salen bien Porque no te vas A ver ¿Por qué le cancelas Al Al Wanyu S3 Te quedas sin mana No tienes ulti Y ellos están ahí En la tier 2 Pero bueno Never banished Full bestie Dos wards Mystical No Braewen menos Breathplate O Spectral Parece ser que el Spectral Es una mierda ¿No? Ahora Que llame Worf Porque A ver ¿Por qué Jugador táctico Me ha dicho Lo contrario En el coach anterior Y tú vienes a decirme Lo contrario A lo que ha dicho Él en este coach ¿Qué está pasando? Lo que dijo En las páginas ¿Qué warchi? Sí Creo que Pero que Yo te decía Donde el jugador táctico Ah ¿Quién es él? Pues el que hizo El coach Antes que tú Ah Ok Pero y ¿Qué tiene que hacer Warchi En la conversación? ¿Qué ha pasado? Que me he perdido Yo escuché Que Warchi decía Que Hacía más daño En los tanques Ahora O daba más No sé Yo he visto Un crítico De 100 En la partida anterior De 11 en unos Digo que Warchi Está cuajado O igual En los ídices Hay mucha mitigación Una de dos Pero vamos No sé 100 Por muchas mitigaciones Que tenga 100 De crítico On my way Aquí ¿Por qué? Que pulsen ellos En medio Y tú vas Subiendo la way De izquierda ¿Por qué te pokeas Aquí mitad de vida? 75% Gírate Para estunear Claro Está hermano Ponte gratis Tío ¿Y esa ulti ¿Qué va? ¿Burok? Yo Martín Muchas gracias Por esos 8 meses Es que esa ulti ¿Qué te paniqueas? ¿O qué? ¿O te querías curar? A voltear la medusa A voltear la medusa A voltear la medusa Hermanos Pues no pienses Tío No pienses tanto No pienses tanto Porque es que no se ve La medusa Ulteando Y está A través de una esquina ¿Tú ves la medusa Paseando? ¿Por aquí? No penséis tanto Porque al final Tomáis decisiones erróneas Esto te va a costar En alguna team fight La vida Igual no en esta partida Pero en alguna partida Te va a costar la vida En alguna team fight Ya te pasó En la torre De medio Ya te ha pasado Ahí también Ya te pasa alguna más Ahí podías robar el red Pero bueno Supongo que no te apetece Podéis baquear Podéis hacerlas Una izquierda entera ¿Qué te vas a comprar? ¿El espectral? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso Sin ulti? Solo Sin visión Porque la visión La ha puesto en el lila Cero visión es eso Mira el pose Mira el pose Mira el pose Ahí viene el pose Viene el pose ¡Pum! Ah no Vale Buenas bits Para escaparse ¿Qué es Vale Se nos va a quedar Por favor Ir al piro Pillar el El ítem Yo Lupicini Muchas gracias Por esos tres meses Brother ¿Por qué sigas aquí? ¿Y ahora dónde vas? Hermano Back Y gol O sea Y fire Punto No más Esto es muy extraño Y más Cuando obtienes El ítem entero Pero es que hay La ataque Uy Es que no entiendo Es que Qué dificultad Tío Qué dificultad Tío Este chaval Tiene roto El gatillo Del L2 ¿O qué? No entiendo Vale Ahora os va a llegar Todo su equipo Y vais a morir Mira Aguante por detrás Nice Blink 3 Nice Primer muerto El área Que va a morir Ahora Vale Buena ulti Porque Deja de pegarle A este pavo Es que Cabrón Le están pegando A un Sylvanus Que se cura Eh Sin nadie Alrededor Cuando la medusa Va a entrar Y sigue Cuando la medusa No tiene bits Y al ver Que tú has gastado El combo entero Va a entrar Después de gratis Deja de tanquear ¿Por qué cancelas La ulti? O sea El 3 Te puede dar Con la ulti La base ¿No? No Creo que La gasto ahí ¿Puedes ir Al final Por favor Hasta full Blue zone Ah no Que era el nivel 19 Todavía En dos días Renovo la sub Gracias por renovar La sub ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, no, no Me confundí Iba a ser el Iba a ser el disco Qué malo Como suena Qué feo Ahí le estaba Apachando Como un Esquiciado El botón Centinela En gigante De fuego ¿Te querías Hacer Blue? Lo digo Porque lleva Cero En el Goodland 10% Llevas Ah no 17 Porque no te hacen El fire Gordo Hay una Cali pegándose Con todo Tu equipo O sea Con todo Su equipo En medio Y por si Dos muertos ¿Qué hacéis Aquí? Ya no Ya tarde Ya teníais Que tener El fire Al 40% 30% 15% Te vas a zoner A medusa Aquí ya teníais Que haber hecho Fire Adasia Uno Mele otra vez Ulti ahí ya Antes Blink 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 Nice Dos Vale Ares Deja de pushear Tío Vete Vete a la línea Vete a la línea Del fénix Para salir Vete a la línea Del fénix Para salir Te mueres No me voy a caer ¿Dónde se? ¿Dónde se? ¿Dónde se? ¿Dónde se? ¿Qué es eso? Spirit rope ¿Por qué? ¿Por qué es un spirit rope? No tendrías pasta para el discord Pero ¿Por qué es un spirit rope? Uno de los feraites Que me voy a jugar ahora mismo Puse a izquierda Puse a izquierda De una De una De una ¿Quién? ¿Quién está Ulteando? ¿Quién está Se la acabas de ver Se ha visto saliendo De aquí ¿No? Ah no ¿Viste un fantasma? No, iba saliendo del fénix Ah vale Estaba ahí Bueno Yo me hubiera imaginado Que estuviera aquí Vale Bravo A veces es que ya estaba La team feria antes Pero bueno Estaba ahí igual Vale Nice and low Vale Yo que sí practicando Vale Uff Varias cosas a comentar Eh Guards Pobres Vale Bastante pobres Segundo Eh Los relics Medio-medio ¿No? También te lo digo Sobre todo las bits Bastante Es malo Nah Auperrimas Tío las bits Han sido horribles Creo que no has tirado Unas bits buenas Creo que no has tirado Una creo Pero bueno Eh Para eso te pillas Un TP Early ¿Sabes? En vez de blink Y ya está Porque blink Creo que no las has tirado Ah sí Va a llegar a la wave Luego Lo del blue No te puede pasar Uno Lo del blue No te puede pasar Segundo ¿Por qué te meleas Tanto contra el one you En la wave? Tiene bluestone El ba o no Puse antes que él A partir del nivel 3 Ya Lo dejas Lo ignoras A no ser que Este es una buena posición Para pegarte Que no era el caso Eh Cuatro Timeando mal Los buffos Un poco invades Con la ventaja Con la ventaja Que tenías Cero Backcamps Cero Invades Cero Proxys Alguna que otra Rotación extraña La verdad No te lo voy a negar La rotación a la gol Ha estado decente Más o menos Pues tampoco Escribir a nadie Luego Cuando te has vuelto De la gol Y has ido izquierda Evidentemente El otro equipo Al no estar en la gol Va a buscar algo Por el piro Que está up Y tú no tienes visión Cero visión tienes Tienes que tener cuidado Cuando te pongas agresivo Ahí No puedes hacer eso Luego Hermano Mejor tomar decisiones En cuanto a habilidades Y relics Ha habido un par de blinks En la team phase En los que ha hecho Absolutamente nada Vease El blink Al abaste en medio Vease el blink Al susano O sea Al silvanus Perdón Ahí en izquierda Uso de habilidades Y haga cancels Imprescindible Con un con Sobre todo Cuando estás a menos De mitad de la vida Hermano Básico habilidad Básico habilidad Básico habilidad Punto Ni más La ulti Más paciencia O Tienes que caer instant Una de dos Y luego El tres Intenta tirar Los más ameles siempre Porque si no Los vas a fallar Prácticamente todos A no ser que sea un toro Que eso te da igual El dos Antes que el uno Para meter el slow Y poder seguir pegando básico El uno ya Como último recurso O Para hacer el a cancel O porque necesites curarte Con el soul liter No hay más Spirit rope Basura No te lo hagas Spectral Un poco inútil ¿No? Por lo que hemos visto La partida anterior En el coach Guards Necesito más guards Y Creo que ya está ¿No? Si se desfloje con guards Si ¿Cómo? No que si Se desfloje con guards En ese partido Solo has aflojeado Con guards Todo lo demás Que te he dicho Te ha sudado El tres cojones Si Es que si Si es Ah Vale No 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 Tranquilo Eh Vale Eh Y ya está Creo No tengo nada más El build No sé La verdad Si comentas algo Es que no El pet de valor Este azul Ah El breastplate Creo que ese está bueno Para la azul El amarillo es mejor ¿No? Eh Eso creo que Bueno Si es que te da Protecciones mágicas Si Bueno no sé Eh Como te digo hermano Ni puta idea de builds Ahora mismo Eh A ver más o menos Sabes Pero Entre que No juego Y Y no me entra una mierda Por mucho que me ira Para los notes Porque luego no puedo Probar las cosas bien Y aunque Que pudiera jugar Tampolaría Porque prefiero mirar A ver que hace Lo de SPL Y ya está O sea no hay más Eh La peña dice Ennemean Bueno No sé como irá Ennemean Pero vamos Bueno El poseidón Con el tridente Te quita los tres stacks De una Pregunto Eh Si no Algo a tener en cuenta Pues daño Mágico Pero bueno Mañana ya veremos A ver que se hace La peña En las builds Aunque bueno También te digo Que no es SPL Son los planes Y está Inbound O sea está El hurrywin De su Así que Tampoco vamos a confiar Mucho en las builds De la peña Pero bueno Más allá de eso Lo veremos Y está S Gracias.